Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Por acá saludándolos, que hace días no nos conectábamos. A ver, cuéntenos cómo están, desde dónde se conectan. A ver, charlamos un ratito y los saludamos un ratito. Criadero La Gran Reserva, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Villa Fernanda 01, ¿cómo está? Criadero La Gran Reserva, que cuando nos muestran la evolución, mi amor, saluda. Buenos días a todos los caballistas de Colombia, ¿cómo están? Por acá Criadero La Alejandría nos saluda, Wilton Franco nos saluda. ¿Desde dónde están conectados? A ver, desde México, un saludo para todos los mexicanos. Desde Estados Unidos, amor. Houston, claro, Alejandría nos saluda. Y un saludo muy especial a todos los caballistas de Colombia y el mundo entero. Desde la Virginia. Volverlos a saludar. Hace día no nos conectábamos. Después de un receso grande que tuvimos los inconvenientes, pero ya estamos aquí al... Estamos listos para cualquier evento, cualquier cosa que les podamos ayudar con mucho gusto. Desde Pradera Valle también nos saludan. Chipaque, Cundinamarca, el Criadero Villa Fernanda también nos saluda. Un saludo para todos. Criadero Suamox, Sogamoso Boyacá. Un saludo también. Buenos días, un saludo de Río Negro, Antioquia, Criadero Pahuana. Nos saludan. Un saludito muy, muy grande. Un saludo especial al Criadero Villa Fernanda, que siempre ha estado conectado. Y la Alejandría también, mi amor. Siempre se conectan. Y a la gente de Antioquia, un saludo muy especial a todos. También está Camila Andrés 3030, también está por ahí saludándonos. Un saludo. Camilo, aquí vea. Vamos a conversar un ratico. Dice, Criadero La Gran Reserva. Tengo una hija de Onix y un hijo de Eros con la evolución. Mira, un cruce muy interesante. No, no, no. Estás pero enmadejado, mejor dicho. Criadero La Reserva tienes, pero la salaja allá. De Onix y Eros con la evolución. No, no. Tienes, mejor dicho, un par de... ¿Ya están grandes o qué? ¿O cómo estarán? Desde Barranquilla, Atlántico. Muchos saludos. Nos dice Pipe. Un saludo, Pipe. Buenos días, maestro y señora. Dice Villa Fernanda, el Criadero Villa Fernanda. Un saludo muy especial a los caballitos de la costa, de la costa colombiana, que son muy caballistas. Sí. Ya también se conectan bastante a Antioquia, a la costa. Criadero La Lomita nos saluda también. Héctor nos saluda. Criadero Catalina desde Estados Unidos también nos saluda. Un saludo. A ver, Martínez Martínez también nos está saludando. Un saludo. Desde La Plata Huila, como siempre, sigue Camilo Andrés. Siempre mantiene también pendiente. Camilo Domínguez también. Un saludo. A ver, ¿quién más nos...? A Granados dice, los esperamos en la copa de ese cafetero. Ah, sí. Qué bueno, hombre, que... Ya están dando vía libre para... Están dando como vía para las exposiciones, que nos hace mucha falta a los caballistas poder exponer los caballos y nosotros, los montadores, poder mostrar los resultados. Salir de nuevo, ¿no? A recorrer las pistas. Sí, nos hace mucha falta volvernos a reunir. Hemos escuchado que es como sin público, que es solo los que trabajamos con los equinos. Pero bueno, hay que ir arrancando, hay que ir arrancando. Estoy pasando, estar, ahí está. ¿Será que ya se enfriaron, amor, o todas están...? Los montadores ya, ¿será que se habrán enfriado de las pistas? Claro, ya tenemos la oqueta fría, ya nos da nervios otra vez. Ya vuelven y les da nervios como si fueran a salir por primera vez. Un saludo desde Amagantioquia, creadero La Bonanza. Un saludo a creadero La Bonanza, muchas gracias. La bonanza entre paisa, caballista, caballista. Caballista, sí. A ver, creadero La Alejandría, J de Alejandría, somos seguidores de ustedes, de su humildad y hospitalidad. Nosotros tenemos Tairona por Hermano Sol. Vea, amor, otro cruce también bastante interesante, ¿ah? Cruce muy excelente, muy bonito. Muy bonito, muy excelente. Acá dice, criadero La Chancerita 10. Buenos días, estamos esperando criaderos por relicario. Mira, amor, la están cogiendo bastante a Eros también. Otro cruce también interesante, Eros por relicario. Si no, ese caballo hay que ponerle yeguas, porque es un caballo muy importante. Va a ser, se va a posesionar como los caballos importantes reproductores de Colombia. Es un caballo muy trochador, de un hermoso fenotipo y de mucha mansedumbre. Un caballo de silla, un caballo de silla. Por acá dice, Rafael, un saludo desde San Alberto César, criadero La Pradera, un saludo. Saludos desde Barranquilla, desde Roldanillo. Saludos de parte de Marimbo. Sí, a hombre Marimbo. Un saludo muy especial a Marimbo, que es un muchacho chalán de la caballada aquí del Valle. Muchacho muy querido y muy arreglador y mostrador. Tiene mucho talento el hombre. Dice Mascaíta, muy buen arrendador y montador del señor Juan Carlos Arias. Muchas gracias. Manuel Cubies dice, Juan Carlos, un hombre muy trabajador. Muchas gracias. Un saludo desde el criadero Los Ándalos, nos dice José Banegas. Dice DF Parra, saludos desde Cajamarca, ve amor. De la tierra querida. A Marca Colima, la tierra querida, la tierra que nos vio nacer. Un saludo muy especial a todos los de la tierrita acá. Estamos estrenando túneles, estoy que me voy a pasar por ese túnel. No, sí, ese túnel estaba, pero buenísimo. Toca ir a pasar por ese túnel, ¿no? Toca, toca. Qué alegría, hombre, que la gente del pueblito se conecte. No, queda súper. Independiente, somos, el pueblo somos muy caballistas también, gracias a Dios. Un videíto de la evolución que don Harvey no volvió a mandar video. Toca hacerle un video de la evolución en estos días. Don Juan Carlos, qué bueno sería verlo con su caballada en Pensilvania Caldas el año entrante. De amor, te están esperando en Pensilvania Caldas. Sí, he escuchado que la feria tiene muy buena fama, muy saborosa. Es que es muy buena. Gente por allá también muy caballista, ¿no? Es que es muy caballista y que es muy buena la feria allá. Así que hay que tratar de hacer el deber y que Dios nos cueste la vida para de cuánto algún día está por allá. Donde la oportunidad, mi Diosito, está por allá. Sí, así es. Con la ayuda de Dios. Un saludo, don Juan Carlos, gran persona. Dice César. Muchas gracias, César, mi amor. César, bueno, César, ¿verdad? ¿Qué más, César? No, pues hay varia gente que nos, varios seguidores que nos saludan. Dice Will Dinamita desde Miami. Un saludo. Un saludo desde acá, el creador de las peñas. Nos saluda Carlos Hernán Guzmán. Ah, claro, Carlos, el popular Buche, claro. Un saludo muy especial, hombre Buche. Muy querido. Persona querida y muy chalán. Sabe mucho del tema, monta, monta muy bien el hombre y muy querido, muy bella persona. Por ahí. Muy especial, Buchecito. Por ahí está conectado Neider. Juan, un saludo para usted y toda su familia. Dios lo guarde. Saludito, mono. Muchas gracias, mono. Un saludo muy especial del mono Neider. Un saludo muy querido, muy querido, muy bella persona. Y hemos tenido la oportunidad de camellar con el hombre. Y es un saludo muy arrendador y muy hábil para arrendar y para pistear. Dice por acá. Si alguien necesita de pronto un peso, usted sabe que uno... Hay veces necesita una persona buena. Debe ser un muchacho para recomendarlo, para donde sea, a la hora que sea. Totalmente recomendado. Y chalán. Muy trabajador también, ¿no? Muy juicioso. Muy bella persona. Ajá. Así es. Si alguien necesita un chalán bueno, con mucho gusto lo recomiendo. Por acá dice... ¿Para cuándo el video de la indiana? Amor, están viendo. Muy pronto, muy pronto, que ya estamos. Estamos... Juan Carlos la ha estado trabajando bastante, juiciosito. Vamos a ver con la ayuda de Dios más adelantico un video de la indiana. Muy buena yegua, ¿no, amor? Prontito, les damos una sorpresa. Con la indiana, si Dios lo permite. Extraordinaria, yegua, extraordinaria. Vamos, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para trabajarla en paciencia. Entendimiento. Sacarla para adelante. Hay que pedirle a Dios sabiduría para poder tener entendimiento. Para que lo guíe a uno. Dice por acá, el mejor arrendador que he visto trabajar. Saludos, Juan Carlos. Dice Juan José. Saludos para todos en las pesebreras. Dios los bendiga. Saludos desde Silvania. Dice Benjamín. Muchas gracias. Saludos, Juan y familia. Dice Mauricio Giraldo. Sí, claro. Muchas gracias a todos por los saludos y por conectarse aquí. Un saludo del criadero de la monarquía también nos saluda. Un saludo muy especial aquí arrendando, arrendando esta potranquita. Hija de Aarón y pues aquí con paciencia y la siento. Una hija de Aarón. La más hermosa. La más bella. Dice Carlos Hernán Guzmán. Gracias, don Juan Carlos. El famoso buche, dijiste tú. Sí, buche. Puros caballos triple C. Dice saludos, don Juan Carlos. ¿Cuál es el caballo o los caballos más representativos en el valle? Hay bastantes, ¿no? No, aquí en el valle, gracias a Dios, tenemos muy buena caballada. Excelente caballada. Excelente caballada. Por favor, en este valle hay caballos buenos también. Saludos, don Juan Carlos, desde Pereira. Un saludo también para Jucalona. Dice Nelson Agudelo que para él es pretencioso y la mixtura. Por ahí le contestaron. Le contestaron a puros caballos que estaba preguntando que cuáles eran los caballos más representativos. Y por acá dice Nelson Agudelo que para él es pretencioso y la mixtura. A ver. Don Juan Carlos, una pequeña pregunta. Nos gustaría que usted nos montara un potro. Dice Creadero la chancerita 10. Por interno, ¿no, mi amor? Sí, claro. Mucho gusto. Por interno charlamos bien. Y es para rendar, es para competir ya. Ahí charlamos bien, claro. Mucho gusto. Me adicto nos dice que te puso un mensaje y que no le has contestado. Toca revisar el privado que creo que hace días Juan no lo revisan. Estos, si yo lo permito, hoy o mañana lo revisan. Ah, qué pena, claro. Tarditas, ¿no? Tarditas, ¿no? Tardesitas le echamos un mensaje y le contestamos a las personas que han escrito. Estamos ocupados. Que no ha quedado tiempo como de mirar bien esas redes sociales. Creadero Manto Blanco, saludos a todas las familiarias desde Chile. Reportando sintonía desde Sevilla Valle, don Juan Carlos el Mejor. Muchas gracias, Aníbal. Bueno, acá vemos la yegua, es una potranquita, ¿no? Es hija de Aarón. Apenas tiene cuarenta y... ¿cuántos meses? Como cuarenta mesecitos. Muy hermosa, muy linda. Saludos desde Venezuela. Nuestra admiración y respeto hacia todos ustedes. Un cordial saludo. Un saludo a todos los hermanos venezolanos. Muchas gracias por estar conectados. Saludos, maestro Juan Carlos Arias. Mauro Ramírez, dice. Dice, creyendo la Catalina que el Valle es Valle, lo demás es Loma. ¿Cómo la ve, amor? Valle es Valle, lo demás es Loma, dice. Chiflis también, buenas tardes. Chiflis también mantiene conectadito. Chiflis, ochenta y tres. Yo lo he visto que también se conecta siempre. Tavo Linares, don Juan Carlos, ¿qué más? ¿Cómo está? Lo admiro mucho. Juan Camilo Rojas dice que un saludo del rey y el hijo que en Rosó, en Rosó Valle, admirador de Juancho, de rey, mi amor. Y el hijo. Claro, un rey, un muchacho muy querido, muy bella persona, el viejo rey. El viejo rey. Un hombre transportador de caballos y negociante muy serio y muy responsable de los buenos del valle, el Cauca. Dice, domingue, así es, con paciencia y sabiduría salen buenas cosas, así es, sí señor. Esa indiana es demasiado trochadora, no sabía que la tenía don Juan Carlos, campeona Valledupar Nacional. Sí señor, la indiana está aquí hace como mes y medio, dos meses creo, más o menos. Y la Juan Carlos la ha estado trabajando, pues, bastante calmadito y todo. A ver si la yegua llega a dar un resultado, pues, óptimo. La indiana va bien, va bien. La están trabajando, pues, con paciencia, calmita, tratando de que ella se relaje un poquito. A ver si Juan Carlos la puede sacar en estos días por ahí para alguna de las ferias. Es una yegua muy buena, ¿no? Es una yegua extraordinaria. A ver, ¿qué es de la vía de Falcao, amor? Falcao, está en el criadero de Santa Carola, ya. Tuluá, Valle, el Cauca, en la casa de él. En la casa de él, disfrutándolo, la familia de Santa Carola. Sí. Mónica, disfrutan el caballo y lo coletan y bueno, un caballo. Ya para disfruten, ¿no? Está al servicio de la caballada colombiana. Dice Dado Linares, qué buena potranca. ¿Cómo se llama la potranca? Esta potranca se llama la reina del flow. Esta potranca es de propiedad de nosotros. Por eso yo digo que es la más linda de todas. La más hermosa. Ella es muy linda, ¿no? ¿Para qué? O sea, no es por nada, pero ella llama mucho la atención en la pesebrera. La gente dice que tan linda es la potranca. Juan Carlos la está montando, pues, también hace como un mes. Entonces, ahí va la potranca con la ayuda de Dios. Vamos, vamos con de la mano de Dios, pues. Dice Caballo Criollo, buenas tardes. ¿Qué más? Lo admiro mucho. Me parece un señor chalán. Qué bueno sería que en estos envíos quedaran grabados para uno poderlo verlo, para verlo varias veces. Todos los envíos han quedado grabados, Caballo Criollo. Ahí en el perfil los puede buscar. Ahí están todos los lives que hemos hecho y quedan guardaditos. Los puedes mirar cuando deseen. Por acá dice... Qué bonito fuera una competencia entre las dos hermanas, Mextura e Indiana. Vamos a ver con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, pronto la vejana. Sí, vamos a ver, sí. Con la ayuda de Dios, sí, a ver. Con la competencia para alquilar balcón. Sí, cómo sería de buena, verdad que sí, bastante. Esa es la hija de Aarón por Melchor. Sí, señor, esta es la hija de Aarón por Melchor. Aníbal nos dice que esta semana esperan un hijo de Falcao. Qué bueno, Aníbal. Esperamos y deseamos que salga de extraordinario. Sí, señor, esta la montaba mediante. Ya la tiene Juan Carlos y la está trabajando, sí, señor. Saludos desde Brasil. Un saludo a todas las personas de Brasil que nos ven. Bueno, por acá vemos a Juan. Está trabajando en la potranquita. Con calmita, a ver si también la podemos sacar con la ayuda de Dios. Porque pues uno también cría y tiene la esperanza de sacar los animalitos de uno a la pista. Y verlos en la pista, entonces confiando en Dios. Bueno, les comentamos de que nosotros habíamos dicho que cuando Juan Carlos llegara a los 10.000 seguidores íbamos a rifar unas gorras entre todos los seguidores. Les comentamos que las gorras pues todavía no nos las han entregado. Si Dios lo permite, nos la entregan la otra semana. Entonces pues para que estén pendientes, que yo creo que confiando en Dios, la próxima semana hacemos un live y vamos a rifar una. Juan Carlos regaló una aquel día que hicimos el otro live, pero pues como no nos han llegado las gorras, no las hemos podido enviar. Pero creo que el seguidor nos escribió por la página, entonces hay que revisar y está pendiente esa gorra. Ya están, ya están, ya las están fabricando pues las gorritas para todos los seguidores. Buenas, un saludito a Juan, bendiciones, atentamente el suro. Dice por acá mi amor. Hola, mi hambre duro. Uno muy especial, hombre. Sí, Gustavo Barandica, sí, está muy pendiente de los likes porque se acordó que esta potranca era la hija de Arón por Melchor. Que describió que para que dé cuenta que sí está pendiente. Sí, porque él me dijo que sí, esta era la de Arón por Melchor. Se merece una gorra. Se merece una gorra porque sí, ¿para qué? Gustavo Barandica, le vamos a enviar su gorrita también. Porfa, me manda todos los datos por interno y yo creo que la otra semanita ya nos han entregado las gorras. Es que no nos las han entregado. Entonces, le estaremos enviando por estar pendiente de todos los likes. A ver, por acá dice Rubén. Bueno, muchos saludos a Juan Carlos, a la señora, a todos. Al criadero, Juan Carlos le escribí esta semana y lo saludé. Le dije que cuando me iba a hacer una entrevista con el doctor Pachito, que nos gusta. Sí, señor, en estos días hacemos otra entrevista con el doctor Pacho. Para que sigamos pues hablando con el doctor Pacho y nos siga contando historias, que él tiene muchas historias interesantes. Entonces, ya les estaremos avisando, sino que estuvimos un poquito ocupados, por eso no habíamos vuelto a hacer live. Hoy nos conectábamos para saludarlos, para comentarles que Juan Carlos pues ya había llegado a los 10.000 seguidores. Y que íbamos a hacer unas entregas, unas rifas de unas gorras a todos los que han estado siempre pendientes. Así como lo estaba Gustavo Barandica, que nos dijo que esta era la hija de Aarón por Melchor. Entonces, vamos a estar entregando unas gorritas para la próxima semana, si Dios lo permite. A ver. Por ahí anda Felipe, mi amor conectado. Que le guarde la de él, amor. No, Felipe, usted también tiene que contestar. Ah, García Sábal, tan contento es que guárdeme la mía. ¿Qué es García Sábal? A él también hay que preguntarle, ¿no? Sí, querido, sí. Esperemos a ver que hay que darle una pregunta. Y es difícil porque él sí ha andado conmigo al lado. Mejor dicho, si no me responde la pregunta, no, no, estamos graves. Ya escuchó Felipe, ¿no? Sí, las gorras para todos los seguidores. Vamos a sacar unas, o sea, ya se están fabricando de varios colores. Entonces, para que estén pendientes. Y vamos a hacer una rifa para entregarle, pues, a todos los que han estado conectados con nosotros. Vamos a hacer unas preguntitas para ver quién ha estado así pendiente. Carlos Botero, muy bueno volverlos a ver de nuevo. Sí, señor, hace día no nos conectábamos. Estábamos, estábamos un poquito ocupados. Diamante Fulcra, dice saludos. Un saludo a Diamante Fulcramón. Un saludo muy especial. A todos los caballistas. Sí, Gustavo, ya, por favor, Juan dijo que le iba a regalar una gorra por haber estado pendiente. Han dicho que esta era la hija de Aarón por Melchor. Entonces, por favor, nos escribe por interno, ¿listo? Apenas lleguen las gorritas, nosotros les vamos a hacer el envío. A ver, saludos a Juanca, la señora, me gusta mucho su trabajo. Fierro Martín dice, un saludo, Fierro Martín, muchas gracias. Acá vemos a Juan, trabajar la potranca. Qué buena potranca extra, dice Trote Galope. Muchas gracias. Con la ayuda de Dios, vamos a ver, pues, la esperanza de sacar la potranca que está terminando de arrendar. Sacarla, a ver, con la ayuda de Dios, todos confiamos, ¿no? Y tenemos, pues, expectativas en los hijos de uno. Dice, de lujo, muchas gracias. Buenos días a Juan Carlos y su grupo de trabajo desde Santa Elena Valle. Muchas gracias por estar conectados. Tavo Linares dice, me parece muy humilde de su parte mostrarnos el trabajo que realiza. Muchas gracias. Y mostramos parte del trabajito que uno hace, que hemos aprendido en el camino, que hemos cogido experiencia. No, y ya hemos tenido personas que nos dicen que han hecho cositas que tú has dicho y que les ha servido mucho, ¿no? Sí, nos han comunicado. Que los truquitos, los tips que hemos dado por ahí, hay gente que les ha servido, que les ha dado resultados, los han practicado. Todo con paciencia y con dedicación. Esto no es de un día, esto es de meses y de años y de tiempo. Esto no es de todos los días hacerles y hacerles y recordarles y recordarles. Hoy puede tener usted esta potranca flojita y mañana puede amanecer dura. Pues como si no le hubiera hecho nada en tres, cuatro meses. Eso es muy normal, hay que tener paciencia. Hay que volverla a aflojar y volverla a trabajar sin maltratarlas y sin nada. Y ellas se endurecen y vuelven y aflojan y ahí es donde van dando la rienda, donde van dando el punto. Cada vez que se endurecen, vuelven y las trabajan unilejadas y van dando el punto, van dando el punto. Hasta que llegan a quedar arrendaditas y encamelladas. Con paciencia, ¿no? Muchas veces no todos los animales salen pues rápido. Hay unos que son un poquito más de tiempo. Dice Felipe García Sal, dice que jajaja, tírenla a ver. Está muy contento, esperando la pregunta, ¿no? Esperará que la próxima semana se la hacemos bien hechecita. Pregunta exclusiva para García Sal. Gracias, la bien hechecita, porque el hombre sí ha andado aquí conmigo. Debes saber, ¿no? Hace años ha estado al lado mío y ha pedido consejos y ahora monta por allá en Tuluaga. Hay un muchacho muy correcto y muy... También muy recomendable. Muy hábil, muy hábil para trabajar los equinos. Entonces, hay que tenerle una pregunta bien buena de lo que le he dicho, a ver qué... Qué cara hace. Dicen que citada tenemos a mensajero. Sí, señor. Mensajero está acá. Lo han colectado pues bastante. La gente le ha acogido y le ha creído al caballo. Él está muy nuevo todavía. Pero igual es un caballo muy bueno. Bastante bueno. Nosotros también estamos preñando una yegua de nosotros de cría. De mensajero también. Con la ayuda de Dios también que salga una potranca o un potro extraordinario. Por la raza de mensajero pues es excelente la raza de él. La genética. Entonces, también confiamos mucho en él. A ver. ¿Qué más, Juancho? Con piraña de tabio. Con más piraña. Ahí está saludando piraña. Un saludo piraña. Saludo muy especial a piraña. Que está hecho del pueblo, de la tierrita, montador de los caballos y muy conocedor del tema. Muy hábil para montar caballos. Saludo muy especial a Javier Tiraña. De verdad se extrañaban mucho los likes. Dice DF Parra. Sí, señor. Hace tiempos que no hacíamos uno. Entonces, por aquí estamos de vuelta otra vez. Buenos días. ¿Van a ir a la Feria de Armenia? No sé, mi amor. ¿Qué dices tú? Vamos a ver. Doña Celde volvió a tomar la rienda de los live. Sí, señor. Bueno, volvimos otra vez porque pues hace día no nos conectábamos. Por eso estamos acá de vuelta para saludarlos y ya la próxima semana, si Dios lo permite, hacemos la rifa de las gorras. Extraordinaria potranca. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, con la ayuda de Dios. Vamos a ver. Sí, sí. Sale bien, bien buena esta potranca. Y nos da alegrías porque nosotros esperamos alegrías, ¿no amor? No. Cría a los animalitos, los cuida con amor y con la esperanza de sacarlos que nos den alegrías. Los caballos es un tema muy complicado, muy difícil. Y la vaina de la crianza, sí que es más difícil. Bastante. Cría uno ilusiones, ilusiones y hay veces son desengaños los que se cosechan, pero hay que hacerle. Sí, claro. Hay unos que uno los cría y pues no quedan pues para pista, pero pues igual hay que criar a ver. Sí, muy difícil, pero hay que tener paciencia y al menos que no queden el de pista, el campeón, pero sí que quede como para que se monte cualquier persona. Es que quede bien arrendado. Para que lo disfrute la familia, para que lo monte un niño, una señora, un... un señor, el que quiera, un caballo que hay que arrendarlo, que no dio el punto para la pista, pero... que llegó el dueño, llegó el que lo compró y se montó y lo disfrutó y tranquilo. Sí, que quedó así sea para montar. También es una gratificación muy buena. Esta semana tuve una experiencia con un doctor que me trajo un caballo hace como unos seis meses y lo trajimos como para la pista y tenemos todavía la esperanza porque es un caballo que tiene muy buenos movimientos y muy... no que es de más tiempito, pero... Esta semana me llamó que quería ir a montar con unos amigos por aquí, una cabalgatica por acá cerca. Y yo le dije, claro, doctor, vaya, disfrute el caballo a ver, vaya, montenlo, mire a ver qué le hemos hecho, si hemos hecho algo o no. Y el hombre decía, yo le mandé el... embarqué el caballo, lo mandé allá, ahí está, el hombre se levantó. Fue el cabalgateo con sus amigos y llegó muy feliz, contento. Dijo, Juan Carlos, si a tiempo no me he disfrutado de una cabalgata tan buena ahí. Vea. Dijo, qué caballo tan bueno, tan... Ya está muy manejable. Tan arreglado, tan... No, no, el hombre... Contento. Fue muy contento y aquí estaba trabajándolo, yo le dije, no, sí, no lo siento. Y yo le dije, no, montenlo, doctor, el caballo usted también tiene derecho a disfrutarlo y el hombre sabe montar. No, también es importante. Entonces tampoco hay que uno... Que no, que me lo va a ir a acabar, que lo va a ir a bañar. No, el hombre, güey, lo disfrutó. Bien, bien, disfrutó su caballo y ahí lo tenemos. Estamos trabajando. Yo lo veo lo mismo que como de güey. Antes más bueno, me lo mandó el doctor. Llegó más bueno antes, después de la carga, ¿tá? No, un caballo sabiéndolo montar con la mente cuesta y con todo lo que daña, eso no es barata, con todo respeto, gente que sepa montar un caballo y que lo camine y camine y charle con el amigo y conversa y vuelva y lo ponga en el torno y lo apriete y vuelva y lo... Sí, sabiéndolo montar. No, a ellos no les pasa nada, o no lo jaloneé, no lo tironeé por la boca, a ellos al caballo no le pasa nada, no lo pueden disfrutar. Claro, así es. Y aunque sea un cliente por ahí de jocaladores, de boca y de ojos que montan en un caballo y creen que están en un carro, que no lo aflojan hasta que no se ponga que se caiga. No, a mí eso no me gusta, pero un propietario que sepa montar caballo y que tenga buen sentido, buena mano, suave, me gusta que se monten. Yo cuando lleguen aquí me gusta ofrecérselo, venga, darle una vueltica, señor, a ver qué... Hay unos porque no quieren montar, pero yo me gusta ofrecerle su vuelta, a ver qué sientan si... Si le hemos hecho algo, no, se está perdiendo la plata. Sí, 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 no. Para que eso también es muy importante y que lo sepan montar, ¿no? Porque también no lo saben montar, hijo. Sí, no, como tú, no lo saben montar bien, sin jalonear, pues entregándole un caballo también, porque si le va a entregar uno un encarte también. Sí. Si uno está bien encartado y va a montar el dueño, pues tampoco lo va a montar uno a que se baje aburrido, pero ya cuando uno diga este caballo lo puede montar el hombre, que uno esté tranquilo y lo disfrute. Bueno, por acá nos siguen muchos saludos. Dice que les gusta mucho la dedicación, el amor que tienen por los caballos. Sí, señor, acá, pues esto es un equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo, todos trabajan por el bienestar y el amor hacia ellos, para tenerlos bien bonitos, bien gorditos, brillanticos, rasqueteaditos, pues, y todo. Y día a día hacer lo mejor posible, ¿no? Esto no solamente Juan Carlos Arias, sino esto hay un equipo de trabajo grandísimo detrás. Todos trabajan por el bienestar del caballo y mantenerlos lindos, cuidados, bien, limpios. No, amor, pesebreras, limpias, todo. Así es, no solo el nombre de Juan Carlos Arias que sale en la cámara, ¿no? Detrás hay gente que nos colabora, que son indispensables. Sin ellos no tendríamos estos resultados con estos caballos. Porque un caballo mal comido, mal dormido, mal limpio, que no esté limpiecito, que no esté bañadito, que tenga la colita bien bonita, bien alimentado, bien dormido. No habría, no habría un caballo de estos. El herrero, el herrero que es un profesional, gracias a Dios contamos con un profesional. También muy buen, el herrero. Muy buen, excelente. Muy estudiado. ¿Qué? Es un equipo, un equipo. Todos, todos, el que lo alimenta, el que los cuida, todo, el que los rasquetea, el que los paraprenea, todos. Hay un equipo de trabajo bien interesante detrás, que ellos también, pues, son fundamentales para mantener los animalitos como están. Por acá dice, un apretador mata caballos, dice don José Pozo. Sí, señores, los que son apretadores, mejor dicho. Por acá. Los apretadores son apretadores, así hay que mantener unas yeguasas bien perezosas, que se cansen de bolearle pata, entonces ahí les vamos quitando la cosa. Los que no anden, que no sientan, una mula más bien. Hay una mula, pero un propietario que sepa montar un caballo, que lo camine, que lo disfrute, que no lo acabe, que no lo sobresija, no lo pueden disfrutar y así me gusta arreglarlos a mí. Me gusta que, yo tengo patrones que han tenido la oportunidad de montar caballos arrendados míos y se van muy contentos gracias a eso, para mí también es una satisfacción. ¿Eso es el pago, no? Sí. Eso vale más que cualquier cosa. Que le paguen a uno la mensualidad del caballo, pero que... Con agrado. Que con agrado y que se monten en su caballo y se vayan contentos. Me gusta eso, me gusta. Me preocupo por eso, que sea un caballo primero que todo arrendado, ya que no dio ojo, que no se dio lo que esperaba, bueno, pues... Ya es otra cuestión. Y también le digo al dueño, también hay que darle la oportunidad con otro chalán, porque uno tiene que ser humilde y ser sincero, porque hay caballos que uno no llega sino hasta un punto, hasta un punto, que de pronto otra persona, que tiene otra vida, alguna cosa... O otro trabajo diferente que le pueda servir. Otro trabajo diferente del caballo se puede ir para arriba. Todo eso hay que ser humilde. Y que si no lo cuadra uno, no lo cuadra a nadie, no? A ver, en esto habemos gente muy profesional y gente muy hábil para montar los caballos. Y todos tienen un punto de vista diferente y pueden tener trabajos diferentes que le puedan servir. El caballo que tenga calidad, que tenga movimientos, que tenga su temperamento, que uno le vea, que se le pueda dar la oportunidad con otro chalán. Yo con mucho gusto le lo he dicho a los dueños. Y unos han escogido, sí, otros no han escogido que no, que seguir. Pero es respetable. Pero a los caballos no se les puede quitar la oportunidad de llegar al punto más alto. Yo trato de sacarle lo máximo, lo máximo. Y gracias a Dios, hoy he tratado de ponerlos al máximo y he cumplido con unos y otros están ahí que vamos a llegar al máximo. Con la ayuda de Dios y con tiempo vamos a llegar al punto máximo. Por acá dicen que salió de Monoleche, mi amor, de Medellín. Ah, Monoleche, sí. Pues me alegro mucho que le haya ido bien en la operación y todo. Monoleche es una persona muy querida que lo operaron en estos días y gracias a Dios salió bien todo. Me alegro mucho. Montañero, buenas tardes. ¿Cómo está? Dice Juan Carlos. Él siempre también ha estado conectadito con nosotros desde todos los live. También ha estado pendientes ahí. Sí, un saludo muy especial, montañero, claro. Sí, otra vez más cámaras aquí. Por acá dice, buenas tardes, que saben de la Copa América, se hará con o sin público. La verdad, ayer vimos que subieron, por ahí estuvieron publicando que ya estaban haciendo pues las revisiones de protocolo y todo eso. Y que para realizar la feria yo creo que va a ser sin público, me imagino. Pero pues no, no sabemos más así. Vamos a ver qué nos dicen más adelantico. ¿Qué esperas de los directivos? ¿Qué noticias nos dan? Excelente equipo de trabajo el que maneja don Juan Carlos. Gracias don José, sí señor. Tratamos siempre de tener un buen equipo y hacer lo mejor posible para el bienestar de todos. El carabina, saludos a todos. El carabina también mantiene siempre conectadito en todos los live. Ah, sí, carabina. Me ha hecho muy querido en la costa colombiana. La costa, la costa, sí. Dice Jorge Andrés, ya estaba haciendo falta los envíos, deben de hacerlos más seguido. Sí, estos días estuvimos un poco ocupados y no habíamos vuelto a hacer, pero vamos a, con la ayuda de Dios, a ver si los hacemos más seguiditos. La próxima semana rifaremos las gorras de Juan Carlos Arias. Entonces, para los que estén interesados, les estaremos avisando qué día cuando nos entreguen las gorras para mostrarles las gorras, cómo quedaron. A ver, dice, un cordial saludo a Juan Carlos, Corporación Amo Colombia, de amor, está conectada a la Corporación Amo Colombia, que es la de todos los chalanes, ¿no? Corporación Amo Colombia, que es la de todos los chalanes, amor. La Corporación de los Chalanes de Colombia. Habemos muchos en ese grupo, con pena y todo, pero no soy muy opinador ahí en el grupo de que me metan conversas, pero sí apoyo la Corporación porque tiene cosas muy bonitas que uno lee y todo eso. Y por ahí cuando quedan formitas, uno lee por ahí mensajes y cositas, se va uno enterando. Y nos felicito a los fundadores, a Andrés, a Raúl, a Jairo Barreto, a todos los directivos que están ahí. Que están pendientes. Están dando un detalle muy bacano con todos los montadores, con todos los que vivimos así de caballo. Eso va para adelante. Me disculpan que no, 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 no soy muy... Tú eres tímido, mi amor. Muy de mandar mensajes y de cosas, pero estoy pendiente ahí, estoy ahí, siempre he estado ahí pendiente. Que he podido colaborar por ahí con amigos que se le ha colaborado, ahí he estado pendiente. Sí, de pronto no he colaborado por ahí amigos y me he mandado el mensaje de mis colaboraciones, pero ahí han estado. Siempre han estado presentes. Sí, de pronto no he mandado mensajes por ahí de mis colaboraciones, pero ahí he estado, ahí he estado. Presente. Sí, presente siempre. Dice la cúpula criadero, Chepio Sor nos lo saluda. Ah, un saludo a Chepio Sor nos lo saluda, muy querido. Ya tuvimos el placer de conversar con el hombre que... Dice que gran admiración, dice. Sabe mucho el tema del hombre, del arrendamiento de los caballos y del trabajo de... De como de alta escuela que le ha hecho el hombre y sí. Tratamos de mejorar los caballos y de tratarlos bien. Y el hombre... El hombre le entiende ya mucho a eso. Hasta algún día, si Dios quiere y nos presta, nos vamos a reunir para... A compartir conocimientos y bacano. Me gusta ver lo que está haciendo, del trabajo, de lo que ha cambiado. Se sabe que hemos enseñado con otros métodos de herramientas y de cosas, pero... Pero hemos tratado de ir mejorando, de ir mejorando eso, de someter menos al caballo. Entonces, el hombre sí está bien empapado de ese tema. Entonces, por eso, que algún día nos da la oportunidad, Diosito, nos vamos a reunir y vamos a... A charlar y a practicar a ver cómo es la cosa. Amor, dice la Corporación Amos Colombia que esta semanita te mandan la gorra de Amos Colombia. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Y no, hombre, los felicito, los felicito porque eso va para adelante, eso va para adelante y yo me alegro mucho. Claro, ahí podemos... Nos podemos ayudar entre todos. Unas ideas muy bacanas, muy buenas y ahí nos vamos colaborando. Claro, sí, así debe ser, unidos, ¿no? Sí, sí, siempre... La unión hace la fuerza, eso siempre ha existido ese refrán y así debe ser. Yo por ahí leo mensajitos y se enteran de cositas bacanas, buenas y... Estoy muy de acuerdo con ellos, no soy el más opinador, pero... Pero estoy de acuerdo con todo lo que están haciendo los directivos y la unión de todos los montadores. Muy bacano. Mordi, ese... ...en detalle. Crear a Catalina, ¿cómo haces para dar boca a los potros? No, es de tiempo, primero su falsita con falsa, ya se van emparejando y van... Los fileticos son muy buenos para ir dando boca, hay unos filetes redondos, suaves, muy buenos. Y... Que no, no, no se dejan amarrar la lengua y no trabajan y se enojan y eso. Hay que buscarle un filetico, un filetico, un filetico y irle, trabajarlo, ponerle solo una rienda, solo, olvidarse de la falsa para poder uno... Para poder uno ir poniendo a la boca en la mano, porque... Porque a toda hora con la falsa, entonces... Cuando van muy jodidos, cuando los callan muy jodidos por la boca, a veces se vuelven a soltarle todo y dejarlo solo de la boca. Así, el día que se terminen o eso, quedan por la boquita y van cogiendo costumbre. A veces no me gusta amarrarle la boca, muy respetable de todos los que lo hagan. Usted sabe que todos tenemos diferentes... Pero me gustan los filetes, los filetes son muy... Muy chéveres para trabajar la boca. Dice Rancho La Milagrosa que muchos saludos y admiración y que lo felicita por ese gran trotón que tiene el poema. Ah, sí. Cayo... Cayo... Muy bueno, muy bueno. Cayo... Que se está acomodando y con la ayuda de Dios vamos a sacarlo por ahí... A competir, a ver cómo nos va yendo. Cayo... De muy buen nivel, muy lindo, muy trotón, galopero. Por acá dice Lalo Ortiz que quiere una gorrita tuya. Sí, la estaremos rifando la otra semana, ¿no, mi amor? Claro, estoy muy pendiente ahí que vamos a hacer unas preguntitas a la gente para... Para que se lleven su gorra. Que se lleven su gorrita, su gorrita, claro. Por ahí nos está saludando Raúl Cardona, amor. Buenos días, doña Celde, me saluda Juanca, mi respeto es y admiración. Sí, un saludo muy especial a Raúl Cardona, que es un chalán, chalán de chalanes. También es de Amo Colombia, ¿no? Sí, es un directivo de Amo Colombia, el hombre de Paqué. Mete la ficha. Le ha metido muy duro a eso, duro. Lo felicito, hermano. Un directivo de los emprendedores de esa corporación y... Mil felicitaciones, hermano, por tenernos en cuenta aquí. Como chalán, tenernos cuenta a los compañeros y esas ideas. Me disculpa, hermano, pues no aportar mucha idea, pero pues... No, pero ahí tiene buenos directivos que le meten la ficha al cielo. Los directivos tienen, no hay necesidad de meternos tanto y no escuchar y seguir las pautas y las cosas que están haciendo, que las están haciendo muy bien. Yo he estado ahí mirando, mirando, por raticos, que me queda tiempo mismo y estoy de acuerdo con lo que están haciendo los directivos. Un saludo muy especial a don Raúl Cardona. Dice que vamos para adelante, unidos hacemos la diferencia, así es, sí señor. Por acá pregunta que si tienen la pirámide, la indiana en las pirámides, perdón. Ah, sí señor, sí, sí. Gracias a Dios contamos con... Con la yegua aquí en el criadero y estamos camellándole duro y parejo. Una extraordinaria yegua con todas las... Muy buena, le cuento que yo la verdad pues la vi en la copa y pues sí, o sea, uno tiene el recuerdo de ella, pero ya viéndola aquí personalmente, eso tiene una imponencia y un golpe y una potencia. ¿Cierto amor? Yo cuando la vi, yo dije, uy Dios mío, que yegua tan buenísima, o sea, es extraordinaria. Lo que pasa es que sí, hay que trabajarla, ¿no? La yegua muy extraordinaria de un motor, de un motor de Ferrari, por eso es tan complicada. Porque eso tiene un motor muy... de mucha... de mucha potencia. Mucho voltaje, mucho voltaje. Hay que, mejor dicho, no es fácil, no es fácil, pero eso es un taco yegua. Nosotros le pedimos a Dios todos los días sabiduría y paciencia, mejor dicho, para poderla trabajar como tiene que ser. Ahí sí, como dicen, detrás del telón, ¿no? O sea, eso detrás del telón es otra cuestión, otra cosa. Los animales es... es otro cuento, el trabajo día a día es también diferente, o sea... Los chalanes y los montadores pues saben lo que tienen que hacer diariamente, ¿no amor? Para sacar un animal bien, el trabajo, el esfuerzo, o sea, es una dedicación tremenda. Bastante. Pues se vive el día a día, el día a día se vive alegrías y se viven preocupaciones con estos equismos. Sí, es difícil, hay unos... Se nos dan alegrías y felices, otros días nos dejan preocupados. Pensativos. Pensativos. Se nos olvidó trabajar, ¿qué está pasando? Pero, pero no, eso es de paciencia. Por eso es que es tan bonito esto, porque sí, vive uno muchas emociones. Todos los sentimientos. Sí, no, esto es cosa seria y pues yo lo digo porque yo también vivo con ellos acá 24 horas. No soy la experta en el tema, pero pues uno se da cuenta de todas maneras el trabajo, de todo el equipo de trabajo. Las preocupaciones, el estrés, las tensiones, todo. Porque esto es de resultados, esto es un poquito complicado. Dicen, ¿cuándo vuelven a hacer un envío con mensajero? Mi amor. Esta semanita, esta semanita tengo un envío con el caballo. Hacemos un envío con el caballo muy bueno, le han estado cogiendo bastante a mensajero, ¿no amor? Estaba muy animada, anoche y anoche. Tuve la oportunidad de mostrarle a un señor de un criadero de Bogotá. Y fue el placer de mostrarle el caballo y el hombre tuvo el placer de montarlo y se bajó muy contento. Me dijo que le iba a poner unas 2 o 3 yeguitas. Me fue muy contento, no lo conocía. Pues lo ven por Instagram muchas veces. Yo ven por Instagram, pero en vivo es otra cosa. Y montarlo y sentirlo. Es otra cosa, un caballo muy arreglado. El hombre se bajó muy contento del caballo, muy contento. Y el hombre tiene muy buenas yeguas de cría. Porque lo sé, porque lo distingue al señor y sé lo que tiene. Me dejó contento también porque le dijo que le iba a poner unas yeguas. Sí, muy interesante porque pues sería un cruce muy, muy interesante también con las yeguas que dice Juan Carlos. Sería muy chévere. Y el caballo es muy noble, entonces muy mansito. Entonces en estos días hacemos otro live con mensajero. Claro que sí. Dice Lalo Ortiz, dice que con la Indiana será campeón en muchas ferias. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios es la esperanza de todos. Todo está puesto en las manos de Dios. Pues la yegua tiene todas las condiciones. Tiene todas las condiciones para llegar a ser una campeona. Solo le pedimos paciencia a Dios y sabiduría para trabajarla para algún día llegar a levantar el sombrero con ella. Ah, sí, con la ayuda de Dios. Esas son los pagos, las gratificaciones que tiene este trabajo, ¿no? Amor, las alegrías. Cuando llega ahí. Gracias a Dios. Gracias a Dios, dice uno, porque uy, Dios mío. Poder ir a levantar el sombrero y darle la gloria a Dios. Es lo único que puede hacer uno. Sí, no, eso es muy bonito. Y uno mirándolo desde las gradas, uno sufre ya, Dios mío, bendito. Pero eso es emocionante. Nos hace falta las ferias, Dios mío. Y ahorita que nos toca sin público. Yo le digo a Juan Carlos que yo me voy como para frenera, como eso, pero pues vamos a ver. Amor, ¿me llega como para frenera? Claro. ¿Tienes colaborar con el país? Amor, ¿y yo cómo hago para entrar si no me dejan? Me va a tocar. Yo le digo que yo me voy como para frenera. La música es del vecino. Está buena la música. La música del vecino que los fines de semana se pone contentico y pone musiquita. ¿Para qué? ¿Qué cómo va Tango? El que vendió San Isidro. ¿Va bien? Lo tienen todas en Medellín, ¿no, amor? Sí, no, Tango, pues. El caballo fue vendido al creador San Isidro y fuimos y lo montamos y... Se entregó el caballo. Se entregó el caballo allá, pues. Tenían pensado de hacer montadas para seguirlo entrenando y seguirlo trabajando, pero pues el propietario tomó la decisión de dejarlo en su criadero y con todo respeto. Claro. Así tiene que ser un señor caballista y semejante criadero con un caballo por fuera. El caballo se merece estar donde está. Claro. Y tan buen criadero, ¿no? Excelente criadero. Un buen criadero y excelente chalanes que hay en Antioquia. Claro. Está muy buen punto. Muy buena mamá. Claro. Sí, así es. Dice que doña Ser de parafreneándole. Claro. Yo de parafreneo a Juan Carlos con tal... Con tal de que me lleve, amor. Me lleva de parafreneo, claro. Diga que sí. Ay, que ya no se puede ir. Ya nos toca por internet. Eso es lo único feíto de las ferias, que no podemos ir a vivir el... El sentimiento personalmente, pero bueno. Vamos a ir confiando en Dios que todo vaya mejorando y todo se vaya, pues, volviendo a acomodar a la vida normal, ¿no? Porque, pues, siempre nos cambió bastante. Pero bueno, confiando en Dios. Confiando en Dios que todo mejore. Bueno, por acá, ¿qué más dijiste? Dice, sea como sea, pero que se hagan las... O sea, pero que se hagan las ferias que nos hacen falta. Sí, claro, hacen falta las ferias. Ya todo el mundo quiere, pues, salir a una feria, volver a vivir. La, 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 el, el, el este de las ferias. Sí, vamos a ver. Nuestras tiguitas. Si me monto. Porque un bien vivo con... Que yo montando. Vamos a ver estos días, a ver si ya cuando esté bien arregladita la reina, me subo en la reina. ¿Cierto, amor? No. Cuando esté más, más arregladita. ¿Sabes qué? Pues ya está siempre, pero Juan dice que le falta un poquito más para ya, ya puedes la, puedes montar a la reina. Esta es hija de Aarón por una mamá de Melchor, por mamá Melchor. Entonces les comentaba que esta es de propiedad de nosotros y, pues, como todos los, los, los propietarios y eso, tienen expectativas, sueñan, ilusionan, pues, con sus animalitos, verlos en pista, que leen a uno alegrías y todo eso. Entonces vamos a ver. Juan Carlos la está montando hace como un mes, entonces vamos a ver con la ayuda de Dios. Juan Carlos, dice que si una potranca que la empiezan puede llegar a sentir dolores en el cuello, empezándola a comenzar. Juan Carlos, dice que de pronto, según como las empiezan, pues, él cree que de pronto, pues, sí, o sea, no, no se sabría. ¿No sería de por qué más de la revisar del doctor? A ver qué dice. Sí, también se puede hacer revisar del doctor a ver si de pronto es algún dolor que ella tiene o algo, porque, pues, normalmente no se ve, ¿cierto? Pues que ellas presenten dolores en el cuello, ¿no? ¿Cierto que no? No, yo creo que no. No, yo creo que no. No, yo creo que no. No, 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 no. Porque, por favor, les hablas un poquito más de la evolución. De la evolución. Que sí, por favor, les hablas un poquito más de la evolución. De la evolución. No, pues, no llegó extraordinaria. Llego de mucha calidad, de mucho, de muchos movimientos, de mucho motor, de mucho temperamento. Complicadita la llevo, difícil. Hemos estado ahí trabajándole, trabajándole. No, no ha sido fácil. Pero, pues, no hemos bajado la guardia tampoco. Hay que seguir haciendo. Ni el dueño tampoco la ha bajado. Estamos esperando ahí a Jesús. Que nos da punto. Sí, con la ayuda de Dios. Sí, en esto es relativo. Hay unos animales que son más fáciles de cuadrar o de arrendar. Pero, que hay otros un poquito más difíciles. A ver, por acá, ¿qué dice? Que, ¿qué trabajo se le puede hacer para el galoche en una mano? Hay que trabajarla a los lados. Cuando cogen galuches, es que... Hay que trabajarla a los lados. Dice Juan. Ya nos dice la segunda parte. Cuando cogen galuches, ¿por qué? Porque le falta para un ladito. Porque le falta para un lado. Es más duro, entonces hay que mirarle a ver. Hay que aflojarla para el lado que esté un poquito más dura. Porque dice que cuando hay galuches es porque hay un lado más durito que el otro. ¿Con qué boca trabajas? ¿Trabajas mucho filete? Filete, dice Juan, que trabaja mucho filete. Mucho filético. Bueno, aquí les seguimos mostrando, pues, la reina. Es la yegua de los amores. Toda linda. Y entonces vamos a ver, con la ayuda de Dios. Que nos quede, pues, para pista. Como decimos que no todos salen para pista. No todos quedan para pista, pero bueno. Qué gracia, usted dice Juan Andrés. Bueno. Mor, ¿tú la vas a pasar por allí, por la pista? O no, o solo aquí. Ah, bueno, solo la vas a trabajar acá. Mor, dice que si le gusta entorchado o con candado. Que si te gusta entorchado o con candado. Pues la verdad no sé cuál será el con candado. No sabes cuál es con candado. Me gusta entorchado, me gusta, sí. Pero que él no sabe cuál es el con candado, Santiago. Pero que sí le gusta el entorchado, dice. Es el mejor. Es el mejor el entorchado, dice. Bueno. Dicen que por qué le gusta trabajar con pate de freno, amor. El pate de freno yo lo pongo a caballo muy arreglado ya. Como por no ponerle nada en la boca. Como decía aquel día. Lo pongo ahí como por dejarle la boca descansar. Una semana, dos, tres días. Sin tocarle la boca. Lo pongo así solito. Me gusta con caballos arrendados. Caballos ya muy hechos. Y ya están bien arrendaditos. Sí. Bueno. A ver, cuénteme cómo es la potranca. Ya también nosotros nos vamos a despedir. Ya los saludamos un ratico. Si Dios lo permite, la otra semanita nos estamos conectando. Para hacerlo de la rifa de las gorras. Apenas nos las entreguen. Es que no nos las han entregado. También pues por cuestión del COVID. Que ha estado un poquito difícil. Pero bueno. Ya con la ayuda de Dios. Ya la otra semana nos la entregan. Y hacemos la rifa de unas gorras. Para todos los que han estado pendientes. Entonces para que estén pues pendienticos. Que les estaremos avisando. Perney dice. Fiel admirador de don Juan Carlos Arias. Chalán de Chalanes. Muchas gracias, Perney. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Dice. José Pescador. Saludos, Juanca. De Queco. Un gran hombre de a caballo. De Queco, mi amor. Un saludo. De Queco, gran amigo. Un muy buen muchacho. Muy querido. A ver, la ala potranca tiene como 40 meses. Me parece, ¿cierto amor? 40 mesesitos. Entonces apenas la están terminando. Claro que ahorita pues dicen que les van a subir. Ah, que ya van a quitar el proceso, ¿no? Algo así. O que van a poner de 45 ya en adelante. O sea, que como quien dice que nada nos falta entonces. Pues este año sí se puede sacar. Pero ya el próximo ya vuelven. Y los que estaban en proceso siguen en espera. Hasta que cumplan los 45 meses de edad, me parece. 45 o 48 creo que son. Me parece. Entonces pues toca seguir esperando para volverla a sacar si hacen eso. Tocaría esperar hasta los 48. Hermosa potranca, los felicito. Muchas gracias. Por acá dice que cómo hace para tragar a una hija de Oni es complicada por la boca. Las de Oni son complicaditas, ¿no amor? Las de Oni de por sí son complicaditas, pero ya le preguntamos. Nos responde a Juan Carlos. Que cómo trabajar una potranca hija de Oni es complicada por la boca. Ah, pues que las de Oni. Hay que buscarle y buscarle por todos lados. Con calma, ¿no? Las de Oni no hay veces, no saben ni cómo las cuadró. ¿En serio? A la última no le saben ni cómo las cuadró. No saben ni qué fue lo que le sirvió. O sea, no hacerle cosas y por aquí y por allá. O sea, queda justo aquí buscarle y mirarle. Un saludo para Juan Carlos Machuca. Bueno, mi amor, despidámonos pues. Ya estuvimos saludándolos un rato, ya compartimos un rato con todos. Esperamos que todos estén muy bien, que tengan un feliz fin de semana. Y si Dios quiere, la próxima semanita nos conectamos, ¿no? Para lo de las gorras. Ah, sí, claro. Un saludo muy especial a todos los caballistas de Colombia. Y a todos los que les comentaron. Un saludo muy especial. Hasta la Imanita. También hacemos el live con mensajeros. Para entregarle un detallito a los seguidores fieles. Que le ganen la gorrita. Que bueno, después de haber podido compartir con ustedes, que hace tiempo no lo hacíamos. A él les ha saludado. Y aquí estamos para servirle a todos los caballistas de Colombia. A todos los que tengan que ver con el caballo colombiano. Algo muy especial y que Dios los bendiga y cuídense mucho. Bueno, a todos que estén. Cuídense mucho, así vuelven a la feria. Ah, sí, hay que cuidarnos mucho, ¿no? Porque ya podamos salir, tenemos que descuidarnos, ¿no? Hay que cuidarnos más. Y verdad, para que ya vayan abriendo todo normalmente. Bueno, se cuidan. Dios los bendiga. Un saludo. La próxima semana estaremos, pues, conectándonos nuevamente. Que todos estén muy, muy bien.